Mira gitana Yo te llevo, ya no puedo vivir el recuerdo Lo dejas en mis entrañas, estar contigo es lo único que anhelo Mira gitana, sé lo que ocultas dentro de tu pañuelo No es un cuchillo tampoco, no es lo que tú guardas, son solo anuelos Ay gitana, de ojos verdes, prendado de tu piel morena Si me miras, me enloqueces, tu veneno corre por mis penas Dime que le has hecho a mi corazón, que me estoy muriendo por tu cariño Trazo de tu cuerpo, no sé quién soy, que es lo que tienes, que no te olvido Dime que le has hecho a mi corazón, que llora mi pecho si no te miro Llévame hasta el cielo de tu pasión, dame de tu amor gitana que te quiero yo Venga gitana, ¿por qué te escondes contigo? Todo es un gran misterio Sé que le has hecho algo al corazón, no soy vidente pero tampoco llego Y en tu pelo, madre selva, llévame para enredarme en pleno Ven y vuelve a mi vera, gitana mía, dame tu veneno Dime que le has hecho a mi corazón, que me estoy muriendo por tu cariño Trazo de tu cuerpo, no sé quién soy, que es lo que tienes, que no te olvido Dime que le has hecho a mi corazón, que llora mi pecho si no te miro Llévame hasta el cielo de tu pasión, dame de tu amor gitana que te quiero yo Quítala de mi corazón, quítala de mi corazón Me dejaste sin tus besos, ahora vivo de tu amor sediento Te marchaste y yo no puedo, escápalo como de tus besos Dime que le has hecho a mi corazón, que me estoy muriendo por tu cariño Trazo de tu cuerpo, no sé quién soy, que es lo que tienes, que no te olvido Dime que le has hecho a mi corazón, que llora mi pecho si no te miro Llévame hasta el cielo de tu pasión, dame de tu amor gitana que te quiero yo Dime que le has hecho a mi corazón, que llora mi pecho si no te olvido Dime que le has hecho a mi corazón, que llora mi pecho si no te olvido Pasar, bella y lejana como la brisa que se va, tan ángela a mi sufrir ¿Quién será esa diosa? me pregunté, que se ha robado mis pensamientos y mi fe La mujer de la que yo me enamoré, con ese beijo de princesa Me guíen andando de cabeza, me hace soñar con la veneta de su encanto de mujer Y con dulzura incomparable, aquí que huele por el aire al escuchar Su voz es como una canción en mi corazón No vale la pena estar sin ti, como un loco sin tu amor En tu piel morena me perdí y no tengo salvación No vale la pena estar sin ti, preso de esta soledad Eres la razón de mi existir, si no estás conmigo me muero Es el agua fresca de un manantial, la brisa sobre las olas y el azul del mar La que siempre yo soñé Hay algo que nunca yo conocí, en su mirada y en su manera de reír Y como ella la medida para mí Con ese beijo de princesa, me tiene andando de cabeza Me hace soñar con la belleza de su encanto de mujer Y con dulzura incomparable, hace que vuele por el aire al escuchar Su voz es como una canción en mi corazón No vale la pena estar sin ti, como un loco sin tu amor En tu piel morena me perdí y no tengo salvación No vale la pena estar sin ti, preso de esta soledad Eres la razón de mi existir, si no estás conmigo me muero Me muero y no puedo, sin tus besos yo me muero Ay, me muero y no puedo, vente ya junto a mí Que yo te quiero, por ti me muero, mujer Que yo te quiero, por ti me muero Como ese beijo de princesa, me tiene andando de cabeza Me hace soñar con la belleza de su encanto de mujer Y con dulzura incomparable, hace que vuele por el aire al escuchar Su voz es como una canción en mi corazón No vale la pena estar sin ti, como un loco sin tu amor En tu piel morena me perdí y no tengo salvación No vale la pena estar sin ti, preso de esta soledad Eres la razón, sin tus besos yo me muero Tú, al filo de la irrealidad Mil hechos de sensualidad Bella en verdad, bella en verdad Tan solo tú, creada toda para amar Irresistible y diferente, tú vas más allá Mi vida tú, siempre una aventura sin final Una nueva historia por contar Un espacio de luz y de trenura Amante sin censura Tú, complaciente está la saciedad Con un rasgo fiel de ingenuidad Diría que no eres de verdad Tú, misterio de feminidad Y un algo de fragilidad Intensa y total Tan solo tú, mi cómplice en la intimidad Mi compañera, mi tormento No existe otra igual Por amarte doy la vida Sin tu piel es tan vacía Te abro el corazón con ansiedad Mi vida tú, siempre una aventura sin final Una nueva historia por contar Un espacio de luz y de trenura Amante sin censura Tú, complaciente está la saciedad Con un rasgo fiel de ingenuidad Diría que no eres de verdad Mi vida tú, con un rasgo fiel de ingenuidad Diría que no eres de verdad Diría que no eres de verdad Tú, al filo de la irrealidad Al filo de la irrealidad Al filo de la irrealidad El tiempo pasa y cada vez es más Lo que estás sembrando en mí Lo que estás sembrando en mí Desde diciembre eres mi despertar Y cada día pienso en mí Y cada día pienso más en ti Verdadero amor Y cada día tengo que hacer Reservaré mi aire para ayudarte a respirar Y formar parte de tu vida Al convertir un sueño en realidad Te entrego el mando de mi amor Para que cambies mi canal Para que cambies mi canal Y cuando puedas veas mi pasión Que para ti emitirá No soy capaz de distinguir Si aun este día o la noche llegó Porque mis ojos tu ternura los cegó Te cubriré de amor Siempre que quieras verme otra vez Te llenaré de besos Para que ya nunca tenga sed Reservaré mi aire para ayudarte a respirar Y formar parte de tu vida Y formar parte de tu vida Al convertir un sueño en realidad Tus manos me dibujan Fechas de amor y querer Y son tantas que no las tiene Me cubriré de besos Te cubriré de amor Te cubriré de amor Siempre que quieras verme otra vez Te llenaré Te cubriré Para que ya nunca tenga sed Reservaré mi aire para ayudarte a respirar Y formar parte de tu vida al convertir tu sueño en realidad Un sueño en realidad Oh, se ha puesto de luto mi alma en nombre de los dos Se ha quebrantado en mil pedazos la razón Se mueren mis noches desde que tú no estás Oh, a escuchar el viento y a la brisa hablar de ti A la luna llena es obligarle tu perfil Siento que me muero desde que tú no estás No hace falta tu cariño porque de él es que yo vivo Y al no tenerlo más mis ojos se ahogarán Desde que tú no estás Se me ha perdido el alma en la oscuridad Buscando sombras con tu rostro sin lograr Cegar esta herida que a mí me lastima Desde que tú no estás En mi cuerpo ya pido vivir sin tu calor La piel que llevo se me muere de dolor Porque siento tanto tanto frío Sin tus labios vivió No, no, no te olvidaré porque tú me enseñaste a amar Y me levantaré de esa manera no olvidar No, 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 no En la oscuridad, buscando sombras con tu rostro sin lograr Cerrar esta herida que a mí me lastima Desde que tú no estás, en mi cuerpo ya he oído vivir sin tu calor La piel que llevo se me muere de dolor Porque siento tanto, tanto frío sin tus labios tibios La piel que llevo se me muere de dolor